Música Bendito sea el Señor por darnos esta oportunidad nuevamente de estar aquí en nuestro espacio de meditación Palabra Vida. En esta ocasión estamos muy bien acompañados como siempre de nuestra hermana Marlene Álvarez, bienvenida. Muchísimas gracias, hermanita. Es un placer enorme para mí compartir con usted, María José, este programa precioso de Palabra Vida. Así es, hermana. Y como siempre, no podemos empezar sin antes ofrecerla a nuestro Señor. Por eso les invito a que me acompañen todos a hacer esta oración. Señor bendito, quiero poner en tus benditas manos a todas y a cada una de las personas que van a recibir esta oración, que están escuchando mis palabras. Bendísela, Señor, con la gracia de la traducción para dar frutos en abundancia. Tú que vives tu reino por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, hermanos, estamos más que listos para escucharles. Ah, muchas gracias. Buenas tardes, hermanitos. Es para mí un placer enorme poder estar nuevamente con usted en este programa de meditación, donde meditamos esa palabra preciosa que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Hoy es el tema precioso. Perdónanos como nosotros perdonamos. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y el Señor pues hoy nos trae cosas hermosas porque sabemos de que muchas veces nos sentimos ofendidos por tan solo pequeñeces. Pero el Señor hoy nos dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Mire qué bonito, parte del Padre nuestro, de esa oración hermosa, donde el Señor nos dice que cuando nuestras palabras sean cortas o pocas, con que nosotros repitamos esta oración, pero la hagamos con el corazón, nosotros vamos a tener un cambio o vamos a tener una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo en esta oración tan pequeña, pero que tiene mucho significado. ¿Qué nos dice? En esta parte que hoy nos toca, perdónanos como nosotros perdonamos. Y podríamos agregarle a quien nos ofende, ¿verdad? Entonces, mire qué bonito. Nos dice para empezar este tema precioso, yo digo qué bello es el Señor, cómo nos enseña en tan solo unas pocas palabras a perdonar. Nosotros, en su palabra del Señor nos dice que debemos de perdonar 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Que el Señor dice que no hay límite para perdonar. Y debemos de perdonar a quién? A quien nos hace daño, a quien nos hace llorar, a quien nos hace sufrir, a todas esas personas, ¿verdad? Al que por algún momento o por alguna causa, ¿verdad? Habla mal de ti o habla mal de mí. Pero yo, ¿quién soy para no perdonar a esta persona? O a quien te ha hecho triste, cosas tristes en tu vida, pues a esa persona es a la que debes perdonar. A aprenderla a perdonar, ¿por qué? Porque el Señor nos llama a eso, a la reconciliación, a perdonar a quien nos ofende, ¿verdad? Pero dice, el rencor depositado en el corazón es el que enferma a la gente. Mire, muchas veces por ese rencor, por no perdonar nosotros a quien nos ha ofendido, el rencor enferma a la gente. Usted dirá, ¿pero cómo nos va a enfermar? Hermano y hermana, le diré, muchas veces esos dolores de cabeza, esos dolores de estómago, dolores en el cerebro. Uno dice, me duele el cerebro, pero la verdad que el cerebro no duele, ¿verdad? Entonces, pero uno es una manera de decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Esas enfermedades que muchos de nosotros padecemos es porque no hemos perdonado a quien nos ha ofendido. Y hoy el Señor, eso es lo que quiere, que nosotros perdonemos a quien nos ha ofendido. Muchos se enferman, mucha gente se enferma porque odian a sus padres, porque odian a su vecino, a su mamá, ¿verdad? Porque dicen que los hirió profundamente. Y la verdad que, ¿cómo vamos a odiar a ese ser que nos dio la vida? A ese ser que nos dio y nos anduvo nueve meses en nuestra barriguita, en la barriguita de ella. ¿Cómo la vamos a odiar? Nosotros debemos de aprender. Como madres, muchas veces nos equivocamos. Eso es cierto, muy cierto. Pero, ¿qué tienen que hacer nuestros hijos? Aprender a comprendernos, aprender a poder vivir adelante. Yo digo, la mamá puede ser la peor mamá que supuestamente puede ser para los hijos la peor mamá del mundo. Pero debemos aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros como mamá estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Nos sentimos tristes cuando miramos que nuestros hijos, por un error pequeño que nosotros podamos cometer, ¿verdad? Ellos nos usan. Pero el Señor a esto nos está llamando. Perdónanos como nosotros perdonamos, ¿verdad? En el odio depositado en el corazón, el veneno que va corroyendo espiritualmente explota en forma de enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades? Como les decía, dolores de cabeza, neurosis, úlcera, artritis, artritis. Yo recuerdo muy bien en un libro que leí del padre Hugo Estrada, ¿verdad? Que decía que una señora tenía mucho tiempo de estar en una silla de ruedas. Pero un día la invitaron a un grupo de oración. ¿Y eso qué sucedió ese día en ese grupo de oración? Pues resulta que empezaron a orar y a orar y a orar. El Señor da el don de la profecía, el Señor da el don del discernimiento. Y entonces, ¿qué sucedió? Alguien dijo, hay un rencor aquí en este grupo el día de hoy. Un rencor que lleva por años esta persona. Ella se dio cuenta que era ella. Y empezó a llorar y a llorar. ¿Por qué? Porque sabía que en su corazón había un rencor. ¿Por quién? Por su esposo. Porque le había sido infiel. Porque le había traicionado. Bueno, ustedes se pueden imaginar todo lo que pudo haber pasado. Entonces, ¿qué sucede? Eso la había dejado ahí, postrada, en una silla de ruedas. Le hacían los exámenes que fueran, pero no podía levantarse. ¿Y a qué hacía? ¿Por qué? Porque sus músculos no se lo permitían. Sus huesos los sentía duros. Todo. ¿Qué pasó por medio de esa oración? Hubo liberación. Ella logró llorar a través de las lágrimas, a través del llanto. Logró liberarse de eso que ella la estaba atando. ¿Y qué sucede? Cuando menos ella acordó, estaba parada de aquella silla y estaba alabando el nombre de Jesús. Mire qué bonito. Porque ella en ese momento dijo, perdono a mi esposo por todo lo que me ha hecho. Lo perdono. Y el Señor le dio la oportunidad a ella de poder decir, de liberarla y de poder levantarse de aquella silla. Muchas veces, el no perdonar a esa persona que nos ofende nos lleva a muchas enfermedades como la que les digo. Pero más que todo, la enfermedad del alma, del corazón. Esa enfermedad es la que nosotros debemos de estar. Porque muchas personas pasan amargadas, tristes, se sienten solitarias, se sienten que ya nadie las ama. ¿Por qué? Porque ese rencor que hay en el corazón no los deja vivir en paz. Yo siempre digo, sonríe porque Cristo te ama. Y la verdad, debemos de sonreír aún teniendo personas que sabemos que nos hacen daño. ¿Y entonces qué sucede? Cuando nosotros perdonamos, como nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, y en el versículo 39 al 40, nos dice, no resistan a los malvados, preséntale la mejilla izquierda al que te agofetea a la derecha y al que te arma pleito por la ropa, entrégale también el mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, cuando usted se sienta ofendido, debe aprender a perdonar, a perdonar, a presentar su mejilla. ¿Para qué? Porque el Señor dice, presenta a la otra también. ¿Verdad? Entonces, eso. ¿Por qué? Cuando usted se siente que lo han abofeteado, pues dígale ahora en la otra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos está mandando. Un mandato muy hermoso. El mundo quizás nos dice, no te dejes, no te dejes de nadie. Eso es lo que la gente nos dice. El ser humano, si usted va y pide consejos, le van a decir, no te dejes de fulana, no te dejes de fulano. ¿Por qué? Porque te está haciendo mal. ¿Pero qué debe hacer usted? Perdonar como nosotros perdonamos. El Señor dice, perdona como nosotros perdonamos. ¿Mira? Entonces, ¿qué sucede? El mundo nos dice eso, no te dejes. Jesús nos trae otra regla y nos dice en Mateo 5, si tengo que pegar una mejilla, pon la otra y complementa con esta forma. Si te quitan la túnica, entra, entrega también el manto, ¿verdad? Esta es la ley hermosa. Es una ley de la... Cuando dos personas no se quieren, son como dos piedras. Si usted mira, si estas dos piedras están aquí y las chocamos o las flexionamos, ¿qué sucede? Salen chismos, ¿verdad? Pero en cambio, si usted en esa regla que el Señor nos dice que pon la otra mejilla, entonces, ¿qué sucederá? Usted va a ser como una piedra y como una almohada, ¿verdad? Si usted choca la piedra en una almohada, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque la almohada, más bien lo que va a servir es para soportar el golpe y ese golpe va a ser suave. Pues así debe de ser usted. Cuando lo ofendan, cuando la ofendan, siéntase que usted es almohada, ¿verdad? Que no es la piedra, la otra persona es la piedra y aprenda a perdonar, a perdonar como Cristo nos perdona a cada uno de nosotros. Jesús nos dice y le recuerdo, Pedro le decía, ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? Entonces el Señor le dice, setenta veces siete. Pero si usted se pone a multiplicar, ¿cuántas veces de setenta veces siete? Le va a salir un número exacto. Pero son más de cuatrocientos, ¿verdad? El número. Y entonces, ¿qué sucede? Eso significa que no tiene terminación, que siempre debe de perdonar. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Qué sucedió con Jesús en la noche de la última cena? ¿Qué hizo? Le lavó los pies a los discípulos y él sabía que uno lo iba a negar, que el otro lo había vendido. Más sin embargo, a todos ellos les lavó los pies. Con eso el Señor nos demuestra que es lo que nosotros debemos de hacer. Servir a quien te ofende, ¿verdad? Amar a quien te ofende, aunque no te guste. Pero si tú amas y crees y tienes en tu corazón a Cristo, vas a aprender y fácilmente vas a olvidar. No debe de haber rencor en nuestro corazón, porque rencor es como el veneno o como el moho que va corroyendo y corroyendo, ¿verdad? Hasta que aquello lo pica. ¿Y qué se sucede? Se quiebra o se daña. ¿Verdad? Entonces, es lo que nosotros debemos de aprender. Deja. Pero también nos dice el Señor en una parte de la Palabra de Dios, nos dice que si nosotros estamos enojados con el hermano, de nada nos sirve ir haciendo fila para ir a comulgar. Si te acuerdas en ese momento de que estás enojado con tu hermano y en ese momento tu hermano está ahí en la Eucaristía, pues ve y pídele perdón. Porque de nada te va a servir recibir si no has pedido perdón. Muchas veces usted me dirá, pero yo no he ofendido a nadie, yo no he ofendido a nadie. Ella o él fue el que me ofendió. Ah, bueno, pero el Señor, ¿qué te está diciendo cuando dice que ponga la otra mejilla? Bueno, te está diciendo que aunque tú no hayas ofendido a nadie, Él te dice que ve y pide perdón. Y usted sentirá una paz en su corazón aunque usted no haya ofendido. ¿Por qué? Porque el Señor dice perdónanos como nosotros perdonamos, como Él nos perdona a nosotros, a cada uno. Entonces, debemos de ir y estar en paz. Y usted va a sentirse feliz, va a sentirse contento. Y esas enfermedades que ha tenido por una úlcera, un dolor, ¿por qué? Porque la bilis se le revuelve. Entonces, ¿qué sucede? Va a poder perdonar a esa persona que lo ha ofendido. El Señor fue tan jante cuando afirma, si al ir al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. ¿Qué significa? Nos está hablando de que debes tener misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Está compuesta por dos palabras, por dos vocablos, miseria y corazón. Tener misericordia en el corazón. Eso significa. Si tú perdonas, hermano, hermana, al que te ha ofendido, eso significa que tienes misericordia en tu corazón. Espero que este tema les haya gustado. Es corto. Tenemos mucho que hablar sobre de él, pero solo te digo, el Señor nos perdona a nosotros. Nosotros debemos de perdonar a quien nos ha ofendido. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que por medio de su intercesión, por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la que nos perdonó a todos nosotros por haber clavado a su Hijo en la cruz, pues nos llegue a cada uno de nosotros y podamos reconciliarnos con aquella persona que nos ha ofendido. Hoy es el momento, hermano, para que busques a esa persona que es la cual te ha sentido ofendido o te ofendió. Y si ella o él no te perdona, ve tú y pídele eso. Amadísimo Dios, en esta hermosa tarde, oh mi Señor, en que nos tienes aquí reunidos, a través de estos medios preciosos que tú permites, oh mi Señor, queremos pedirte ese perdón por las ofensas que muchas veces hacemos al hermano, por las ofensas o por el problema que cometemos, oh mi Señor, o causamos a un hermano y que por nuestra causa tú te sientes triste, oh mi Señor. Y no solo tú, sino también a la persona a la cual hemos ofendido o está ofendida. Hoy en esta tarde, oh mi Señor, quiero depositarme en tu corazón, oh mi Señor, a cada uno de nuestros hermanos televidentes que sienten ese deseo de poder reconciliarse con la persona a la cual han ofendido o se han sentido ofendidos. Hoy te depositamos como esa ofrenda agradable nuestra súplica, nuestro perdón y te pedimos que tengas misericordia con cada uno de nosotros. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu comprensión, mi Señor, para que puedan fluir en nosotros después de ese perdón esos frutos preciosos. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor. Te estamos esperando un mensaje extraordinario que se lo ha sido. Muchísimas gracias, hermano Marlene, por eso que nos ha dejado en esta ocasión. Que sé que tanto a mí como para todos los que lo han escuchado han recibido así cuestionamientos internos. Y qué bonito, porque eso quiere decir que era tiempo, era hora. Y para pedir esa gracia, porque para recibir ese don de pedir perdón, de perdonar, hay que pedir esa gracia. Así que les invito que me acompañen a pedirle a nuestra Madre Santísima esta intercesión. Les invito a decir conmigo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha sido para mí una alegría compartir con usted, hermana Marla, en esta ocasión y nuevamente a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de Estudia para Medios o a través de su televisor, continúe con la programación de Estudia para Medios y sobre todo les invitamos a compartir con sus hermanos de comunidad o familia por a través de las plataformas digitales como Facebook o YouTube, tanto este como otro contenido. Nos esperamos para las próximas emisiones de Palabra Viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!